¿Quién es? Señora aquí estoy porque he venido Señora pido la mano de su querida hijita Seguro porque soy pobre tal vez no mereceré Señora pido la mano de su querida hijita Seguro porque soy pobre tal vez no mereceré No sea usted mala señora quiero casarme con ella Del contrario no respondo si me la llevo a robar No sea usted mala señora quiero casarme con ella O quiere que otro lo lleve por camino a la traición ¿Cuándo lo has querido a este joven chabelita? ¿Cómo no me lo habías avisado antes? Tengo todo preparado, mi chacrita es sembrado Tengo mi vaca lechera para poderla criar Tengo todo preparado, mi chacrita es sembrado Tengo mi vaca lechera para poderla criar Buscaremos los padrinos al alcalde y señora Tengo una de miel pasaremos el ahorro ya mejor Aceptada la mano de mi hija Muchas gracias doña Pancha por haberme aceptado Para casarme con su hija en la fecha ya fijada Ya lo sabes chabelita, tienes que irte preparando A que lave mi ponchito, mi camisa y mis talegas Ya sabes mi chabelita, hay que irnos ensayando Así cuando nos casemos, todo sea facilito Haz de saber también joven que mi hija tiene dos asiendas por si acaso ¡Bien beso!